...minutos, José. No, 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 hace una hora y media. Señores, el aplauso para Federico Amur y Paola Miranda. ¡Música! ¡Música! Y que duermes de revés, sé que dices que tienes veinte, cuando tienes veintitrés. Te conozco cuando ríes y tus gestos a la mar, sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si ella te conoce la mitad, dime si ella tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él te conoce la mitad, dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar. Te mueres por regresar. ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¡Muy bien, chico! ¡Vamos, Paola y Federico! ¡Muy bien, Federico! ¡Muy bien! ¡La verdad te felicito! ¡Y las chicas atrás con las sombras! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Habrá la devolución de Patricia Sosa! A ver si le gustó tanto como a nosotros. ¡Hola, Federico! ¡Carlos! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! Ahí está. Muy lindo lo que se veía. Muy bien. Muy elegantes los dos, chicos. Muchas gracias. Estuvieron afinados. Bien. Un poquito de lío en los comienzos. Un poquito de lío con el aire, creo yo. Pero bien enjugarse el final ese con los falsetitos arriba. Me pareció lindo, diferente. Bueno, mi voto secreto. Voto secreto de Patricia Sosa. A ver qué dice Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Buenas noches, Marcelo. Bueno, en principio me parece que no es un tema como para ser un dúo. Me parece que para una sola persona. Son temas de hombre, así que tenemos que buscarle la onda siempre, Vicente. Así que bueno, difícil de realizar, me parece, en principio. Y tiene su mérito. Queremos aclarar, si bien usted lo sabe, para la gente, si ustedes lo saben, es que los temas los elige la producción. Obviamente, ellos se la tienen que arreglar, le quede el tema, no le quede el tema, sea para dúos. Le dan el tema y también le dan la pista, ya hecha. Claro, bien, bien. Por eso los está investigando la policía musical, lo dije antes. Ojo al piojo, en cualquier momento, noticias. Bien, lo que yo estoy notando, más allá de cómo cantan, es tu parada en el escenario. Me parece que estás perdiendo el miedo, negra. Me parece que estás apareciendo de verdad. Por ahí desafinando, no enfocando demasiado, pero te estás plantando bien en el escenario. Me parece que estás adquiriendo seguridad. Y eso a mí me gusta. Así que mi nota hoy es un... ¡Cinco! ¡Qué noche tenemos hoy! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Cómo arrancamos? No hay ningún bajón hoy. ¡Tú, qué árbol! Ah, no, pero antes de Oscar Mediavilla, nos tenemos que ir a una pausa. ¡Pausa cortita! Después de la pausa, vamos a saber, mirá, con el micrófono en la mano lo dejamos.